vamos a probar hoy por primera vez la gopro para hacer un vídeo tipo blog voy a visitar a la cuadra de los amigos el legado es una cuadra nueva de espinar oaxaca básicamente voy a grabar les el potrillo que participa en el futuro y ti a quien se dice pero este la cuestión es de que quiero aprovechar para ver si me permiten pues grabar a la cuadra y a ver si podemos platicar un poquito más con ellos no lo voy a marcar a este chavo a la entrenadora de que me dice si éste que le hable al patrón y que diga sí 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 nos dan chance esa es la idea ya estamos marcando ah colgó ah y ah 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 No ha entrado ya, bueno, ni modos Ahorita llegando allá, pues vamos a ver Le voy a comentar que, o le voy a mandar un audio Ah, ya me marcó Cubi Hola Oye primo, mira, este, ya voy por allá ¿Tú crees que no puedas hablar por ahí con el patrón Para decirle si podemos hacer un video De la cuadra, güey? Donde mostremos a los caballos que tienen La cosa que está veando un poco mal El más consacido ¿Cuál está mal? ¿A el MB? Sí, ya está Ya está saliendo el culco, güey, ya está, anda caminando Pues dejamos al MB pendiente Sí, no hay bronca No, le he hecho que está frío Ahora pues Ahora pues, ya está Para que me cuente un poco de la cuadra Y los entreviste Ahora ya voy para allá entonces Sale, luz verde Vámonos para la cuadra del legado Es una cuadra nueva Este, los chavos están comprando ejemplares Por ahí creo que tienen dos potrillos Y dos ya un poquito No, tres potros Y uno que creo que ya está un poco más hecha la potranca Están buenos La verdad es una cuadra que va a empezar a jugar Ya están jugando Empezaron con un caballito que se llamaba el MB Y le cambiaron el nombre Al, ¿cómo se llama? Al hijo de la patrona Diapatria si hay visto bien Anduvo primero muy Muy errático Anduvo perdiendo dos, tres carreras Y ahorita ya parece que ya agarró más ritmo Sale, vámonos Para la cuadra del legado de Espinal Oaxaca Le presento esta cuadra nueva Aquí en el Istmo de Tehuantepec Que va a estar dando seguramente de acá hablar Bienvenidos un video más Su compa Emilio Herrera del Carrilero ¡Vámonos! Bueno, ya llegamos Estamos llegando a la cuadra del legado La cuadra que le comenté Una cuadra nueva Estamos en El Espinal Oaxaca Detrás de este portón se esconde Todo Aquí está Coco Allan Ah, están entrenando caballos De baile Alan es Tengo entendido que Alan nos está apoyando con los cuidos Y Él sabe Es pelear caballos de baile Te vamos a hacer famosón Te vamos a hacer famosón Aquí lo vemos Aquí es todo tranquilo Él es el hijo El entrenador de la cuadra del legado Gracias por invitarnos Bueno, no nos invitamos Nosotros venimos Vamos para acá Bueno, llegamos Y le están enseñando Mande Fui a echar un pack Hermano Tenía yo hambre Pero eso es bueno Es lo que hacen aquí los muchachos Hay que siempre mantener limpio Siempre, siempre mantener limpio Le están enseñando Al caballo Y al muchacho Que aprenda A bailarlo Tiene su gracia Es algo que requiere mucho tiempo Yo lo he visto No le sé mucho Pero sí he visto Que requiere mucho tiempo Ahí va Ya la lleva Ya la lleva Muchachos Ahí la lleva Ahí la lleva Esto requiere mucha paciencia La verdad Estamos en la cuadra El legado Les voy a mostrar Al consentido Este es el consentido Este es el más cruel De los cuatro que hay Pero este es el consentido Este es el que más quieren Desafortunadamente Le encontramos un poquito enfermo Me comentaba El entrenador Y el médico Ya ha estado Un poco incolicado Ya va saliendo Siempre Cuando salen de los cólicos Le quedan los rascones A los pobrecitos Porque si se las den Y me galletas Para todos los caballos Una macela Todo el espacio El cólico Es una de las Creo que es la peor dolencia Es la principal causa De muerte En los esquinos Así es En los esquinos Esto es Lo letal Lo que más le deben De cuidar A los caballos Él es el médico ¿Cómo te llamo médico? Médico Luis Ángel López Toledo Pues estamos aquí ahorita Con sentido Ya gracias a Dios Parece que va mejorando Ya los cuidados también De parte de los caballos Ya Ya ahorita está comiendo Y bebiendo agua Por su voluntad Lamentablemente Pues tenía compromisos Pero Por las condiciones Que ha presentado No es recomendable Que Que participe Que participe Sí, vamos a esperar Que se recupere Primero la salud Primero la salud De los ejemplares Ya va de salir El chavo Pero Él jugaba el día 30, ¿verdad? En la tercia En la tercia Con Con la Rubí Con la Rubí Con la Yachty Con la Yachty Ahí en los carriles En los carriles ¿Cuántas? 75 75 Él iba en tercia Pero Desafortunadamente Pues el cólico No se lo va a permitir Pero pues no pasa nada Primero su salud Este es El hijo De la patrona Él El entrenador Pues luego Pues aquí andamos Con el Con los caballitos Echándole ganas Desafortunadamente Se nos Tuvimos un detalle Con él Con el hijo De la patrona Pero gracias a Dios Ya va saliendo Que es lo importante Ya los compromisos Para luego Primero la salud Del caballo Así es Así es Vamos a dejarlo Que descanse Para que Este más tranquilo Y vámonos Con otro de los caballos Que tienen por acá ¿Cuál tienes de este lado? ¿Cuál es lo que va En el Futurity? Cuéntame Futurity Va El Carapo Transformador Un Potrillo Alazán Este es el que va ¿En qué hit le tocó A este? En el hit número uno ¿Con quién va? ¿Con quién quedó? Con el Querellero De Don Claudio Y la bonita Que tiene el mundo animal Ah pues ahí está El hijo Mira Ahí está Este ¿Cómo se llama? El transformador El transformador Mira bonito La sangre Tiene Tiene Para Si alguien va a preguntar Lo que tiene allá En la nalga Es un parche Es un parche De electrolitos Se pusieron muy de moda Hace un tiempo Y Quienes pueden Lo usan Porque es caro Es caro Patrullos de 51 Si 450 pesos Un parchecito De eso Si es caro Muy bonito La sangre Tiene el fierro De este lado Delegado Y el de que lado Tiene el fierro De Doña Mireya ¿No? De Doña Mireya Castro De ahí De El estado De ¿Es Monterrey? Si de verdad Monterrey Ahí lo va a ver Si alguien Ve ese video Y puede etiquetar A Doña Mireya Y etiquetenla Porque Es seguidora De la página Pero pues Para que vean Que aquí andan Sus críos No importa No importa No importa Él es Hijo De One 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 Famous Ebony Lo llamaban El zumbadito Medio hermano Del famoso Martel De la cuadra La esperanza Ahora cuadra Boludo Ah mira Tiene de donde Hermano De la reinita De la reinita Hermano De que La reinita Hermano De papá De la reinita De la cuadra G3 El doctor Giovanni Si Si verdad Por mamá RB Todd Hija de Todd Todd Ganador De 500 mil Dólares En el córmulo De Estados Unidos Pues la verdad Que si tiene de donde Aquí tiene La verdad Que muy bueno Y fíjate Que me da gusto A mi Que los muestren Porque Todos tienen ahorita Bueno Y hay gente Que ay Que esconden Lo que no Que no se que Pero Yo les decía Ahí en la junta Que hubo Que era Era muy bueno Que los mostraran Para que vean Que hay bueno En todos lados Aquí nada más Es Tiempo Paciencia Y todos van a correr Son potridos Son chiquitos Todo Este tan nenito Todavía se le ve En el cuerpo Es chiquilín Es chiquito No ha caído No ha caído su huevito Todavía Es chiquito Todavía Está muy bonito La verdad Felicidades Por este Cotrillo Bien chulo Este va en el hip Número uno Le toca Contra el que siguieron Y la bonita La bonita La del amigo Castillo La que tiene El fierro De San Sebastián Esa otro día La vamos a ir a grabar Vamos a ver Al otro participante De Futurity Esa es la otra potranca Esta es la multiplicadora Verdad Muy bonita potranca Igual tiene fierro De doña Mireya Esa no es la potranca Esa no es la potranca Es la potranca Es la potranca Es hija De Separate Interest Con un SI de 98 En una yegua Que es hija de Hawkins Camila Maggi Otranca Se llama Camila Caves Por arriba Tiene separatista Y por abajo Tiene Toro Bred Toro Bred Está muy buena Con razón Muy grandotote Si está Un poco delicado Si es Los separatistas Si va Son hasta bravos No Si Ahorita Ahorita le pido Un malotazo Si Son un poco delicados En el sentido Tienen mucho temperamento Hay que tenerle cuidado Entonces Y respeto Pues es inexperta Los dos potrillos Son inexpertos De hecho Ni galopar Muy bien Saben Pues la idea Es de que vayan Aprendiendo Así que El Futurity Se da para que Se vayan Jollando Vayan Agarrando un poco De idea De lo que es La pista Ahí es la que le tocan El 3 Con la de Chubitán Con la Miss Y con el De La Blanca Con amigo José Colores Impostor Este es otro De los caballos Que tienen aquí Los amigos De fuera Delegados Delegados Muy bonito Jóvenes A mi me gusta mucho Que traigan La neta Jóvenes Chiquilines Para que lo vayan Haciendo Si son inexpertos Esos No saben De hecho Ni errados Venían Nada Ya hoy Fue que se le puso Apenito En la cerradura Un rato Lo corré Y ya Esperando Que vayan evolucionando ¿Tú crees que De aquí al 25 Ya llegan mejor? Ya mejor Tanto en Postura Y también Un poco en avance En las pistas De hecho Pues nosotros Quisiéramos que Semana con semana Vieran carreras Para llevar a trabajarlas Para que no se nos vayan A enfrentar Para que vayan agarrando Cayo pues Tengan idea De lo que es la pista Y la gente Porque muchas veces Pueden arrancar bien Y salir bien Pero pues la gente La gente El diferente panorama De donde se trabajan Pues ya es ahí donde O pierden el paso O se asustan Y los otros los alcanzan Porque ellos A ellos los pueden Espelear Los pueden llevar Al carril Y que aprendan Pero no es lo mismo El día de la carrera Donde está la gente Si la gente El ruido Si son muchas variantes Pero pues Bueno no Se supone es Este Futurity Es para que Pues inexpertos Para caballos Que no tengan Ninguna carrera Algunos ya Creo que ya tienen Una carrera Algunos no Pero pues la idea Es de que Vayan aprendiendo Todos Y en un futuro Se vuelva a hacer Otro Futurity Pero ya que los caballos Ya tengan un poquito Más de experiencia Un poquito más De fogueo Para que ya sea Un Futurity Ya consolidado Con todas las ganas Y todos los poderes De todas las cuadras Puede que ese mismo Se repita Lo hagamos Estaría muy bien Fíjate Imagínate Todos esos potrillos Pero ya Al 100 Ya al 100 Ya ahora sí Que sin miedo Pues sin Abril 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 Ya está muy bien Sí Sería un aventazo La verdad Todo el mundo está bueno Todo el mundo quiere hacer Buen evento Todo el mundo quiere hacer Buen equipo Y es que Y el hecho de que Por ejemplo Se dé este evento Que viene Y que ustedes tengan Esto Y que otras personas Hayan bajado Otros caballos buenos Motiva a los demás Decir Oye yo quiero Tener algo bueno Porque La neta Hay que ser sinceros Lo mismo Come el criollo Que el pino Sí Lo mismo Y de hecho Esta llegó el día Sábado En la madrugada O sea no tiene Nada 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 De haber llegado Escaso 6 días Sí Este Pues Llegó nueva Pues Entonces Estamos trabajando Con ella Con ganas De que El 11 Si hay algún evento O algo Llevar a que A trabajar Para A ver cómo nos reacciona Decían que viene A trabajar La pique ahorita Sí viene De hecho ahorita Ya no tarda en llegar La vamos a llevar Al carril Al carril Bueno Si me llevan Voy Vámonos Vamos a ver A la otra Sale Esta es la cuchilla Puro nombre Electromecánico ¿Crees que tienes? Sí Componente de rol Componente de eólico Ahí estamos Y esta Ya tiene el cierre De la escuadra Está bonita El cierre Fíjate No le había puesto Atención Aquí tenemos El diseñador El que La encarga De hacer el lobo Y cierre Todo ¿Solo el ciente? Ah mira Qué bueno No quiere trabajar Un carrilero A ver Esta es la manita Ay corón Esta es hija De S.J.1 Que ya todo el mundo Conoce a S.J.1 Y una hija De Future Mr. Yesta Está muy buena S.J.2 S.J. S.J.2 Pero me comentaban Que ella viene Venía más Por las cuestiones De crianza ¿No? Sí De crianza Ya por Idea del Propietario De jugar Unas dos Tres carreritas Y ya después Mandarla a la cría Sí Pues la idea De la cuadra Es de que se Con el tiempo Crezca más Y ya se dediquen A tirar Es de caballos Podrillo Es de adero Pues de caballos Por eso la idea Del nombre El legado El legado Sí Mira que bueno Que llegue Esa intención Fíjate que ahorita Los que trajeron El este Este ella Tiene cuatro años Cuatro por cinco años Está Todavía de mi edad Tiene el fierro igual De Doña Mireya De ahí de Monterrey Hace unos días Bueno yo he notado Que ya Varias personas Tienen ese interés De empezar a impulsionar En crianza Todos en medido De lo que pueden No y por lo mismo Que comentabas De que lo mismo Come un criollito Que un fino Que un fino La verdad No le O una carrera Y se juegan igual Se juegan los mismos pesos En un criollo Que un fin Así es Lo mismo le invierte Lo mismo lo tiene que poner Para que Para que den lo que tienen que dar Y ahorita no hay Yoki barato Ni entrenador barato Nada El alán barato Todo está caro El único que cobra barato Es el carrilero Jajaja No hombre Está bien chula esta Está bien chula esta La idea es de que ya Alguna carrilita Para ir empezando Porque pues Comentábamos de que Tenía un detalle Entonces Tampoco queremos Algo fuerte Lo que queremos Es que la gente La vaya conociendo Y Vamos a ver Percula con alguna carrera Por ahí Ojalá que Alguien nos salga Tiene que ser alguien También que vaya empezando Porque si es una llevo Que está Tiene buen tamaño Y tal Pero si Se le ve que tiene Cuando está ahí En la patita de atrás Y Quiera o no Eso la merma también Y como dice Nada más para probarla Unas dos tres carreras Para Para dominguearla Pues estaría muy bien Chulada De potranca Una hija de Seat One Excelente Opción para madre Fíjate que Por ahí Yo voy a tocar El tema más adelante En uno de mis videos Tal vez mañana Sobre lo de Que es la Trenferencia Embrimaria Porque por ejemplo Ella en vez de Preñarla Mejor le sacan Los embriones Y en vez de tener Una cría de ella Al año Le sacan tres Tres Son un máximo Tres más o menos Pero ya Que fueran dos Ya gananse Ya no Ya Ya no se Ya no la desgaste Ya no se Si No se Descarta Si Ya no se Corría Si Puede seguir Ya se Hemos querido Nada más De reproducción En el Bueno Perfecto Estos son los caballos Que corresponden A la escuadra De legado Vamos a esperar Por ahí Que llegue El amigo Rolando Piqui Para que Le dieron A trabajar A esta La tracotranca Vamos a parar Un poco El río Porque Para que Descanse El consentido Que Ando Todavía Muy Azorado Por lo Del código Que estuvo Sufriendo Hace unos días Pru fingol De la potrilla Que se están montando Del diario Para enseñarle A galopar Y que vayan agarrando Porque son completamente Inexpertos Vinieron sin saber nada Ni errado Llegaron Bueno Esto tiene seis días Que llegó Por eso Es el motivo De que Se están montando De todos los días Al carril Lo llevo De acá Yo creí que se iban a poner Más chocantes Ayer Pero Tranquila Trabajamos bien A veces El departamento De esos animales Es en las patas Al errarlos Al limpiarles Ahí es donde ellos Es su característica Genética Yo creo que Ya limpiamos Ya Ya La multiplicadora Hip 3 Esta va con la de Los primos De ahí Del carril De Chibitani Con la mini Y con El usurpador Impostor Bueno Estaban esperando Piki Y ya viene Rolando Regalado El chavo Que va a trabajar Los caballos Espérame Le pongo pausa Aquí le andamos enseñando A galopar A este Yo aquí principiante Está aprendiendo Chavo Con gusto Le enseño Le toca chamba A la multiplicadora La va a trabajar Rolando Ponerla el cienazo ¿Ya la había montado Rolando? ¿Qué tal? ¿Trabaja bien? Tira la con la alimento Patiño ¿Qué es el cienazo? ¿Cómo? ¿El estribo corto o largo Piki? ¿Así como está? ¡Ara! ¡Ahí es el cienazo! ¡Está mal güey! ¡Aguinta! ¡Aguinta! ¡Está tranquilo! ¡Está tranquilo! ¡Está tranquilo! ¡Está tranquilo! ¡Está tranquilo! 2 y 2 la de adelante cuál es la mejor una y una vendaron cuenta mejor la izquierda o la derecha eso que ganó y atrás y ganó alan esta tabla jajaja regañanlo, cogi? no, yo lo regañé, no entiendes no entiende el muchacho dinero de la madre y puro esposa hey, manita no sabele si ahorita la ajusto un poquito ya, tu y yo le dijeron a los cuatrones que reinicie a montar pero no quieren entrar a la dieta le gusta comer mucho dice machi y chorizo ui todo muy apretado no se la quites, wey no, wey no, wey no, wey voy a dejarme yo que hice crocar, wey pero porque vamos por el carril le van a dar una trabajadita a la multiplicadora hasta la putranga que entra en el tercer hit del Futurity en los carriles de la vista de Oaxaca ronda va a ser el encargado de darle la trabajada vamos para el carril manda a comprar sus naranjas cruces para la frita de los ángeles mira donde quiera hay caballo acá naranjas frescas para su jugo naranjas de calidad naranjas para su jugo no 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 el más puente de cañita a vencer porque ya no tiene dinero ni yo es una que el potrillo es mas dado ya le dije al mierda tienes tu casco, ponde tu casco ya vimos mas o menos aqui en la cuadra de legado los ejemplares que tienen como estan trabajando pudimos ver a la potranquita que participo ahí en los carriles de la primera seccion el proximo 25 de diciembre no hay mucho mas que contar yo creo que por el momento seria todo la idea era un video algo diferente nada mas ahorita vamos a ver a despedirnos de la banda y pues espero que les haya gustado el video sale vamos a platicar con ellos un ratito mas y de ahi nos vamos para que los dejemos hacer sus actividades vamos a platicar con piqui con ese chavo que monto a la potranquita mas grande que esta llena hola como esta bro tranquilo rolando regalado el famoso piqui ahi no mas la nieve como ves a la potranca bro esta nueva es la que montas con ellos para el futuro si monta los dos a los dos al verbi entonces tienes dos montas para el dia del futuro para que vaya bien todavia esta verde no si cree que le de tiempo difícil pero no es imposible no aunque este para aca si agarrando tierra pero fuerte primeramente dios trabajo y que dios disponga y todo sale bien ya esta gracias hermano vamos a saludarte como ves cubi como la ves la potranquita me gusta mucho muy fina esperamos buenos resultados con ella primeramente dios igual que con el trapo hay nada mas lo que le juega en contra a todos los que jueguen en el futurity es el tiempo el tiempo de que ya esta encima pero pues esta igual para todos le tengo mucha venga a potrillo a la alazán a ver si en estos días da tiempo lo vemos un rato el lunes lo vamos a trabajar bueno si me invitas el lunes vengo con gusto ya sabes ya esta adios y 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